Un académico que por evolución natural, por la experiencia de los años, entra a dirigir planteles, que es lo que ocurre mucho también en la región, tiene que tener en cuenta que dirigir requiere, por ejemplo, una virtud muy importante que es la prudencia, para saber tomar las decisiones más acertadas, puesto que se trabaja con personas, se trabaja con procesos, con procedimientos, se trabaja con planificación a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, estas personas que en esa evolución natural entran a dirigir colegios, tienen que formarse como directivos, tomar conciencia de que tienen que desarrollar competencias de autocrítica, de trabajar en equipo, de saber dirigir reuniones, de saber ver el futuro. Dirigir un colegio es dirigir una comunidad donde hay diferentes grupos que están tensionados por diferentes intereses. Entonces, tiene que ser una persona con una gran capacidad para comunicarse y para alinear a todos esos grupos dentro del colegio.